En una fiesta, Karen se comió un cuarto del pastel, y Jerome a las tres quintas partes del pastel. Nos preguntan qué fracción del pastel se comió y qué fracción del pastel queda. Resolveremos este problema de dos maneras. Primero lo resolveremos modelando las fracciones, usando estos rectángulos que representan un pastel, y luego volveremos y lo resolveremos usando un denominador común. Así que primero vamos a usar este rectángulo para modelar cuánto del pastel comió Karen, y luego usaremos este rectángulo para representar cuánto comió Jerome. Tenga en cuenta que Karen se comió un cuarto del pastel, lo que significa que se comió una pieza del tamaño de un cuarto del pastel entonces, como el denominador aquí es cuatro, cortamos o dividimos el pastel en cuatro partes iguales, en este caso horizontalmente. Y como Karen se comió un cuarto del pastel, ella comió tanto del pastel. Y debido a que Jerome comió piezas de diferente tamaño, comió tres piezas del tamaño de un quinto. Para modelar cuánto comió, cortaremos o dividiremos el rectángulo en cinco piezas iguales verticalmente como se muestra aquí. Entonces, ¿por qué Jerome comió tres quintos del pastel? Comió un quinto, dos quintos y tres quintos del pastel. Ahora, si queremos saber cuánto queda del pastel, tenemos que cortar el pastel en trozos del mismo tamaño. Observe como si tomamos el pastel, lo dividimos horizontalmente en cuatro partes iguales, o particiones, y luego verticalmente en cinco piezas iguales, o particiones, el pastel se vería así, donde ahora tenemos veinte piezas del mismo tamaño. Y ahora, si hacemos lo mismo para el modelo de Karen y el modelo de Jerome, deberíamos poder calcular cuánto se comió el pastel y cuánto queda. Entonces dividiremos esto en cinco particiones iguales verticalmente. Y dividiremos esto en cuatro particiones iguales horizontalmente. Tenga en cuenta que al hacer esto, ahora sabemos que Karen comió un cuarto del pastel, también es equivalente a uno, dos, tres, cuatro, cinco vigésimos del pastel. Y ahora sabemos que Jerome se comió tres quintos del pastel, lo que equivale a cuatro, ocho, doce vigésimos. Ahora en este pastel modelaremos cuánto se comió el pastel. Así que de nuevo, Karen comió veinte, así que comió tanto. Y Jerónimo comió doce vigésimos y entonces tenemos tres vigésimos, seis vigésimos, noventa y doce. Observe cómo se comió un total de diecisiete vigésimas, que es la respuesta a la primera pregunta. Y qué fracción del pastel queda, podemos ver que quedan tres vigésimos. Así que aquí es cómo podemos resolver este problema usando modelado. Y ahora solucionémoslo nuevamente usando denominadores comunes. Si queremos saber qué fracción del pastel se comió, y Karen comió un cuarto del pastel y Jerome comió tres quintos del pastel, solo podemos agregar las dos fracciones para determinar qué fracción del pastel se comió. Entonces, para un cuarto más tres quintos, tenemos que obtener un denominador común, que es el mínimo común múltiplo de cuatro y cinco, que sería veinte. Entonces, para escribir una fracción equivalente para un cuarto con el denominador de veinte, multiplicamos por cinco sobre cinco. Para escribir la fracción equivalente a tres quintos con un denominador de veinte, multiplicamos por cuatro sobre cuatro. Esto nos da cinco vigésimas más doce vigésimas, lo que equivale a diecisiete vigésimas, como teníamos antes. Así que ahora sabemos que al obtener un denominador común en este caso, estamos cortando el pastel en trozos del mismo tamaño, por lo que sabemos exactamente cuánto comió Karen y cuánto comió Jerome. Ahora para la parte B, para determinar qué fracción del pastel queda, tendríamos todo el pastel, que es uno menos la fracción que se come hasta diecisiete años. Bueno, podemos escribir uno como uno sobre uno, y luego menos diecisiete veinte. Observe aquí que nuestro denominador común sería veinte. Multiplicaríamos uno sobre uno por veinte sobre veinte. Entonces tenemos veinte vigésimos veinte menos diecisiete vigésimos, lo que equivale a tres vigésimos. Entonces quedan las vigésimas partes del pastel. Espero que hayas encontrado esto útil.